¿Qué es el curso de yoga? Decidí tomar este curso de yoga porque estaba teniendo una enfermedad que me estaba impidiendo tener movilidad. Mi vida con este curso ha mejorado muchísimas cosas. Mi flexibilidad ha sido muchísima, he encontrado que no hacía ciertos movimientos, era debido a los miedos, ya puedo hacerlos. Yo le recomiendo este curso de yoga a todo el mundo, porque es que aquí no solamente se practica la parte física, sino que también se incorpora la parte interna, la espiritual. Porque aquí se aprende a reconocer lo que es uno como ser humano y a tener compañía de otras mujeres y nos apoyamos mucho las unas a las otras. ¡Gracias!